bueno ya se dio a conocer que el proyecto de presupuesto para el año 2021 se va a depositar este jueves primero de octubre en el congreso por mientras lo que se dio a conocer nos da una idea ese del reto importante que se va a tener que asumir ya que significa una revisión importante versus lo que se habrá ejecutado este año 2020 por motivo de la crisis primero yo creo que es importante que recordar que todo se inscribe dentro de un programa de que se recupera la economía dominicana el año que viene de acuerdo a los pronósticos oficiales se entiende que habría un crecimiento de un 5% del pleno bruto el año que viene y eso permitiría en otras cosas la recuperación de los ingresos habrá de esperar 20 el jueves para hacer todos los detalles hasta el momento lo que sí podemos ver es que hay un objetivo bastante ambicioso de reducir el nivel del déficit que supera el 9% este año a un 3% y eso se va a lograr de un lado por el incremento previsto de los ingresos se prevé ingresos por el orden de los 736 mil millones de pesos casi volver a lo que era el presupuesto del año 2020 y del otro lado obviamente una reorganización profunda del tema de los gastos los detalles no se conocen pero se van a tener en los el jueves lo que sí se dijo que el total de gastos estaría en el orden de los 900 mil millones de peso con lo que tendríamos entonces un déficit que estaría por el orden de los 140 mil millones de peso obviamente es temprano todavía para entender este que tan optimista que tan cuesta arriba es este presupuesto pero nuevamente eso es un presupuesto que considera que lo excepcional queda detrás de nosotros y que a partir del 2021 volvemos a cierta forma de normalidad